hoy yo vengo a la 2 y a la 1 esa es la hora que más te gusta puede comer si tu comida favorita cuál es y carne se pone un poco seco si está seco seco pero aquí vamos gente aquí vamos le estamos mostrando ya en minutos en breve el río no estaba así imagino o siempre ha sido así de que tú lo conoces con el chingo desde que yo lo conocí siempre ha sido así pero cuando llueve en tiempo de ciclón y ven así que hace mucho el río ahí sube más al momento que ha llegado a quien fuera sí y allá también aquí aquí no cuando llueve mucho que ustedes se mantienen pendiente de él me imagino que no lo dejan bajar para sí exactamente ok mi gente vamos ahora a visitar el río el cual a este joven como el nombre del antonio bautista antonio vamos a conocer el río de antonio porque te gusta tanto ese río en el agua muy buena si vamos allá vamos para allá de regalante entonces de la delante por favor de leer para enseñar el camino de la playa pero en ese río van mucha gente ahí a duchar si eso para cada es uno de los entretenimientos así es lo que más uno se embulla y no necesitan mucha gente si lo visitan mucha gente ok esto que estaba aquí tú me contaba ahorita de que esto es habichuela si eso habichuela que siempre a la gente habichuela negra o de cual de todo tipo pero esa mayormente ella comela ya comela ya sí pero como es de qué color esa esa viene siendo como gris así como como gris si será que dicen las habitas es ahí ok para acá se cultiva más habichuelas sin habichuelas y yuca y eso así para un panito de atrás yo acá no plátano se dan mucho porque mayormente los plátanos no se dan mucho muy bien no porque porque esta tierra como que no son de viveres que no son como de habichuelas y yo que así que hago por aquí y aunque queda para acá esta agua la usan para echarle a los a eso mismo a la bichuela se necesita que lo mojen es agua para mojar la bichuela así así ok para mi gente vamos aquí a conocer el río de cual a este joven se entretiene se entretiene mucho así que vamos para que vamos a conocer bueno desde llamada la atención a ti vivir en la ciudad o realmente te sientes bien con el campo bueno yo a pesar de todo me gustaría vivir si fuera pero si no hace la casa y no tienen bien me gustaría aquí por otro lado ok qué tiempo dura el para acá en el río el bien y dura por aquí su pal ahí en la mata donde estaban no hay atrás él dura más pero viene en el río se baña y sube para otra vez como fue él viene en el río se baña y sube para otra vez ok para para la noche que esta sombrita para hacer este par de pregunte en los tiempos de mango porque va poca mata de mango para que no aparecen mucho mango para acá si parecen mucho tienen ustedes una vista muy bonita aquí miren esa montaña mi gente estoy esto es un paraíso que ustedes tienen quizá no se dan cuenta si así cada vez que viene gente de otro lugar no dicen eso es una vista bien bonita brother te gusta la vista para acá te gusta este lugar que bien bonito tiene mucha montaña bonita tú aquí si le gusta si desde qué hora tú vienes para acá bañar hoy yo vengo a la 2 y a la 1 esa es la hora que más te gusta después de comida y cosas si tu comida favorita cuál es y carne y la tuya arroz el arroz sí y le acompaña carne sí no no te llama la atención cómo criar gallina o ejecutado tienen mucho espacio ya no hay mucho patio ya si hay hay patio de cada gallina el lema es que no hemos tenido el recurso pues no lo hemos comprado porque eso sería mira eso sería una buena idea ahora que yo menciono eso como bueno no sé para acá cómo es el comercio pero tras gallina ponedora como criar huevo y los huevos o la cosa para venderlo me entiendes quería gallina y los huevos venderlo no te llama la atención eso se lo ha pensado pila de veces si lo he pensado de que el gallina un trabajo que físicamente no tiene que eso es mayormente uno vale echar comida y ya no no un trabajo con mortifica uno te gustaría eso la crianza de gallina si a mí me gusta mucho como éste lado crear que darle y comer ok aparte de la gallina un cerdo te gustaría ver la cría celdo si yo así sí que otra cosa te gusta y creo pollo también eso me gusta aunque él se entretiene aparte del río porque veo que él todavía como un niño como que esa como es sano el papá mío que lo embulla más y la mamá mía y el río y ya esas son las dos más partes que se entretiene el chavo a veces con el papá tuyo trabajado se ha mirado cosas en cuenta por aquí echando un día él viene y se para y admirar y así cuando se ha hecho un día aquí para sembrar esto es para limpiarlo aplicar un poquito a la gente no para cualquier cosa limpiarlo sembrarlo y así de cultivarlo también y cuánto le pagan a una persona por hacer ese trabajo un diente o por una gente entre a las siete de la mañana y sale a las cinco de la tarde y lo que le dan en 700 pesos de siete a cinco se decían ciertas y gran comida y cosas y si le dan y si pero mucho dinero porque para la zona del norte te cuesta 1.200 y mil pesos lo que pasa es que yo le pagan lo que sale entre las siete y sale la cuata lo que pasa es que yo le pagan lo que hecha en día según lo que la cosecha da según ellos los dueños de su trabajo si yo vengo un producto en un día y como es no no porque no porque ellos le pagan el día sí y siempre la cosecha lo que un fusil se le dio bien a yo no va a decir que se le dio bien para siempre mantener el precio de cómo le paga porque ellos siempre dicen que le va mal que no pueden subir exactamente pero bueno que realmente siembra mucho de estas habichuelas porque desde que veníamos allí son muchas tareas si le da mucho para que eso se mayormente se dan algunas se pierde pero es que es normal en la vida nada nada se lo dejó son parejos exactamente la harán imagino con un tractor o a que vamos a continuar mi gente vamos vamos para el río entonces y ahí es que se ve ahí ya si vamos que el mismo por lo que ahí tiene que ver algo ok porque las siempre están juntas a la bichuela baja la bichuela no le no le dificulta eso no lo que puede que algunas se pueden quedar y al que das alguna entonces la hacíamos en así 6 eso dicen que sí porque yo que tanto aún todas juntas e incluso yo pensé que eran que eran como lechuga y cosas y lloró no es una persona mata tamarindo el tamarindo es más grande de un pane hoy hay mi madre y mi gente miren eso miren que mata de tamarindo más grande porque yo sí conozco el tamarindo y he visto más de tamarindo pero no tan grande así bro de que se debe que se mata tan grande no ve que alguna salen más chiquita y alguna grande sí y no se puede comer uno de estos pues si se puede comer su mayormente lo tienen de comer es la gente también de todavía están llenando ahora ok que otro fruto uno encuentra así para acá mayormente chinola y guayaba pero como digo en su tiempo que ahora mismo no hay tiempo de chinola ni de guayaba ok sí bueno seguimos aquí miren nuevamente plano detalle de amane un paneo a esa montaña eso está lindo está hermoso mantenga bien dale para cada vez acá vamos a seguir aquí mostrando brother sueña tú con una familia sueña tú con con tener una esposa sí exactamente porque después de la madre de uno lo que puede respaldar uno de su familia esa es la verdad entonces tú me contaba que ha tenido una que otra relación si yo pareja no no ha tenido una visita no fue que me dice que está hecho difícil enamorado y difícil pesado y si se aparece una novia que tengo sea una chica que te está viendo que no le importe tu físico que no le dé mente a eso no estaría disponible o claro que si dicen que en el amor siempre la gente el hombre está disponible la sí ahora está el número en pantalla nadie sabe si tú conoces tu media naranja por aquí como se dice porque así sería bien bonito que tú ya que tú me diste que tiene 27 años y 27 años que tenga ya pues tu familia porque el hermano tuyo por lo que veo él tiene todavía como una niñez si tú sabes cómo y eso es bien bonito una inocencia grabamos la y como no bajando grabó lo aquí que va bajando mi gente ya llegamos al río aquí ya ustedes saben hay que bajar despacio y luego que está un poco seco el río sí sí porque cuando no llueve dura mucho sin llover se pone un poco seco sí está seco seco pero aquí vamos gente aquí vamos le estamos mostrando ya en minutos en breve el río ese es el único río que hay en esta zona el más cercano es el más cercano bueno aquí veo que las vacas vienen a tomar agua el secuela por ahí y ahí se da ahí que tú te metes allá abajo donde sabes el pocito me gusta mucho bañarme en el río se siente bien si ya jaja y ahí me embullo como y comparto me embullo ahí y a veces está esto tu mango tu cosa y te la come aquí tu fruta y si hay un amigo también me embullo y compartimos tiene mucho esa mitad de tu para acá mi amigo si tengo qué bueno qué bueno brother antes el río no estaba así imagino o siempre ha sido así de que tú lo conoce con ese ching de aguas desde que yo lo conocí o siempre ha sido así pero cuando llueve en tiempo de ciclo un iban así crece mucho el río ahí sube más salud sube al momento que ha llegado aquí afuera sí y allá también aquella esquina cuando llueve mucho que ustedes se mantienen pendiente de él me imagino cuando lo dejan bajar exactamente tú no vayas a cosas sí porque cuando comienza a llevar más agua y cuando es de tarde siempre que llueve de tarde pero a la hora que él viene a bañarse mayormente no coge tanta agua se es literalmente viene de todos los días de una a dos si todos los días e incluso ahorita no lo vinieron a buscar que estaba para acá será para cantar por otro lado allí se llama tan de tabón aunque aunque viene siempre bueno no son a una todavía creo son las 11 50 ahora él siempre viene ahorita tuvieres de escuela cuando tú como usted va de cabeza de cabeza no porque hay piedra y ok con esa lata que está ahí con las manos también y te refleja te sientes tranquilo si así en que tú piensas cuando viene para acá yo pienso algo bueno cosa de la vida cosa bueno sí cosa bueno y veo la naturaleza y te gusta como sentir la naturaleza escuchar el sonido de los pájaros sí así sí qué bueno qué bueno wow increíble el palizaje allá arriba veo como que hay una finca eso es una finca y de gente y bien bonito mi gente esto para acá qué lindo qué lindo bueno vamos entonces a retornar ahí mi gente ustedes vieron ya el río vamos a seguir vamos para la casa ahora porque vamos a mostrar la casa a la gente porque yo quiero que la gente los ayude a ustedes y sobre todo el plan de la presidencia que tu madre me contaba de que ustedes no han recibido ayuda por parte del gobierno sueña tu brother con porque tristemente tú no puedes por tu situación trabajar para hacer la casa a tu madre que es lo que todo hijo sueño me entiende sé cómo el soñar dicen que cualquiera lo puede hacer el ser humano así en el caso tuyo te gustaría que la que la presidencia venga cuando la presidencia exactamente si me gustaría que hable le hablo le gustaría que venga y que nos ayuden en el asunto de la casa que es la que más necesitamos cuántas habitaciones hay en la casita en mi casa en 44 habitaciones y de chiquito tu padre cómo pudo hacer esa casa pulmón hay el pasito alfacito china china y bajado bajado hablar un poquito a la gente de cómo ha sido la crianza de tu padre ha sido una crianza buena desde muy pequeño y él con lo poco que ha encontrado no he ayudado sí como tú te sientes con la creencia que te ha dado tu papá yo me siento mejor sí tú quieres mucho tu papá sí que tu mamá sí vamos para acá estoy cansado mi gente su vieja ching hay mi madre tú no te cansas tú no te cansas si me canso si a veces te da tu casa ahí ay 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 la jamai por aquí para no estar sigue está bien wow bien fuerte bien fuerte pero brother este lugar es una belleza un lugar muy bonito muy tranquilo verdad la gente para acá son tranquilos cuento si la gente por esta zona son tranquilos siempre alguno aparecen de vainas pereces normales en la comunidad algo común porque todos nos van a ser perfecto exactamente no todos van a pensar igual pero es algo muy extraño cuando dicen que pasó esto que está yo estoy muy muy extraño escuchar eso así es bueno yo lo que puedo ver aquí que la tierra aquí con el sentido de las matas de mango se llama de mango choncho ok esa mate grande también y mira ese tamarindo a que tú a que tú crees que se debe de llamar tanto tan grande si la mata se dice eso dice que o sea dependiendo la clase de mate de mango porque el mango son como ejemplo los redondos salen más pequeños la mata si los mangos son más grandes que son son más grandes los mangos no son los mismos y te gusta los mangos a mí me gusta si los mangos sí que más te gusta la piña si yo como de todo sí qué bueno y novia no tiene novia qué bueno tú lo sabes lo que novia tú no es la que no si tú sabes lo que tiene una novia tiene una novia si tú sabes si te gustaría que hablan un poquito aquí que hablan ustedes dos porque imagino que ustedes tienen conversaciones normales del mar y cosas donde ya desde el man y baila cuando ching de frente aquí fue prendamos un conto con datos y tú lo dan otra gran conversaciones de hermano que tú tienes con el cuenta de un poquito a la gente que se pueda contar obviamente no porque hacer el hermano de uno uno habla con él y así más o menos de que no siempre labra con uno o sea de la casa de los otros hermanos y en probar tal de lo que se va a comer le pregunta la mamá mía junto que lo que vamos a comerlo y así cosas normales en otra pregunta sobre eso de la chica si es no 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 son no han preguntado él siempre está como la mente de niños cosas de niños normales exactamente tuvo a veces la conseja él y dice mira no te lleva de la gente o al principio mamá si siempre uno aconseja igualmente otro otra persona aconseja aún tiene todo muchas amistades para acá si tengo amigos que incluso ahorita el joven que tú eres allí y tú me hiciste que era amigo tuyo si es el amigo mío el viejo por otro lado por esta zona pero es la semana cerca de mi casa si su amigo de uno siempre para sí muy fuerte es así de un joven amigo del que chocó ahorita con con una guagua tú me contaba que la pierna de él se veía muy si la pierna se veía que estaba muy muy debaratada pero el mandio que sí que se mejore tienes tuvo amigas hembras o todos tus amigos son varones o sea amiga como amigas en el sentido de que tú hablas abiertamente con ellas ya hablas cosas íntimas o cosas que tú no se la contaría a alguien como me refiere exactamente siempre el amigo de confianza y amigas hembras no todos son iguales y yo tengo amigas que te dicen ellas o tú le cuentas cosas tuyas no ya me dice que dependiendo lo que yo le vaya a contar entonces ya me la responde que te aconseja exactamente es bueno que bueno bro y tú tienes muchas amigas hembras chicas amigas hembras y comparte mucho con la gente si yo comparte con gente de los agricultores siempre él viene por aquí y comparte con esa persona más pero bueno vamos a seguir caminando todos ellos dos son familia de ustedes verdad no él no él es grande el hijo de graciosa de la otra hermana mía de la que estaba allí aunque sí ok para acá no no hay play eso cancha de básquetbol cosas y hay uno pero está un poquito retirado claro para tenerse a este campo como le digo aquí aquí mismo no en otro lugar por lo que le dicen y no va con banal por ahí los jóvenes de para acá en que se entretiene puntos los jóvenes a ellos algunos que van a ir a su lugar en ellos no al lugar de play del play y así sea totalmente aquí no es un entretenimiento tienen que salir a otro campo se mueve entre sí guau y lo que hay ya no hay o sea no hay cancha no hay disque parque nada de no no hubiese gustado también hacerle para le preguntó a tu padre trabajando y está echando un día por ahí porque ya el bien enlace a las seis y las cinco y cinco porque algunos cuando acaban temprano así vienen pero mayormente ya el día es que van dispuesto echando lo quebran y trata de no pisar a la mata ok tuvo anteriormente intentaste echar días y por tu condición se te complicó claro que sí porque a la vez como otro manejaba dinero yo quería también maneja algo sí para comprarme cualquier cosa que necesitará pero intentaba y no y tuve que dejarlo no no podía ok ustedes para acá celebran lo que es la tradición es como la navidad por ejemplo hacen ahora del 24 lo celebran en familia siempre mayormente son las zonas celebran pero en mi casa nunca hemos tenido la la forma de de la manera económica exactamente de hacerlo guau pero vamos a esperar a ver todavía falta uno día si en este año lo podemos hacer esperemos que con dios mediante a mírelo ahí el camino haciendo ese ya no sé que vino trata la vida vino temprano un hombre de trabajo y bueno nos sentimos bien porque estamos caminando para usted ve que bueno aquí conversando con los hijos suyo la esposa no ha estado muy bien muchas gracias vamos de acuerdo con todos ustedes porque el que trata uno como gente uno tiene que tratarlo también y yo yo no he estado aquí porque estaba por ahí echando una mañana para ganar la vida de todo porque era un poquito para la sombra para con el permiso en para que trabajamos en la tierra seca y el terreno seco y lo que no tenemos nada trabajamos en la tierra seca y el terreno seco y los terreno seco no nos dan nada porque cuando se mete en la seca no hay producción entonces uno no haya para donde coger bueno que le dice uno le voy a pagar para que gane la vida de todo yo voy de una vez y he hecho una mañana y con eso vengo y se lo doy a la mujer para que no aguantemos todo con eso mire ese mismo terreno ahí lo trabajo yo sembró un maíz se perdió de la sequía lo sembré de uyama también se perdía en las uyama que no pudieron echar nada bueno pero conforme con dios eso era mientras tanto lo que tenía para informarles así estábamos conversando de que es una familia bastante humilde precaria la situación económica contábamos ahorita antes de llegar cuando estaba la puesta suya aquí de que son unas 8 las personas que alimentar aquí en este hogar y usted echando día no pueden los hijos a usted ayudarle por el físico que tiene yo su problema de salud entonces le está no haciendo un llamado a la presidencia alguna fundación que quieran ayudar a todas las personas que puedan ayudarlo al favor pueden hacerlo recalco a través del número de este joven del número otra vez 809 479 para el de 5 20 ahí está ahí del número en pantalla entonces es precaria la situación la esposa suya me contaba que no ha recibido ayuda del gobierno no ha recibido ayuda de nadie se ha recibido ayuda mientras tanto no hemos recibido ayuda ninguno de nadie es así como ella le dijo está bien pero con todo el gusto nosotros ustedes lo tienen con nosotros de visitarnos nosotros también lo tenemos para 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 es decir conversar con ustedes y atención algo así es que llamado usted le hace a la presidencia de que venga a visitarlo de que mande verdad bueno si yo le hago yo le hago un pedido al gobierno de la presidencia que si él quiere manda visitar no puede mandar porque estamos en necesidad en necesidad muy precaria necesitando si ayuda ayuda como puedan darnos así es porque mire todos vamos a morir y va a llegar también un momento de que usted no va a poder trabajar porque queda usted tiene ya bueno 70 años 70 años ojalá y dios le dé 30 o 100 años más de vida pero cuando usted falte ni dios lo quiera en la familia ya queda con la pata bueno si quedan sin nada porque oiga y parte de estos mismos muchachos que tienen este problema no pueden moverse entonces cuando no puedan moverse que no encontremos ninguna ayuda eso da pena usted eso llora dentro de la presencia de dios que entonces son niños abajan la cabeza y cuando bajan la cabeza dicen lloran usted usted que esté por aquí mismo hasta usted mismo se aflige cuando vea una historia así porque no ha enganjado solución de nadie ayudando pero cuando ustedes vea que puedan y buscar la forma como la están buscando de darnos una ayuda ustedes no pueden hacer que nosotros lo apoyamos y estamos de acuerdo todos así el jo me contaba de que tristemente ustedes no han podido ni celebrar lo que es la navidad una cena en familia por la situación económica nada de eso hemos podido porque no hemos tenido nada porque bien es como yo le digo en lo único que yo hago el echar una mañana para aguantar no y y y y y y y